¿No se pusieron de acuerdo para estar en mi contra? No, nadie se puso de acuerdo. Cuando se meten con la memoria del papá, ¡es algo que me... ¡Pero, pero, 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 entonces, tranquilízame, Federico, por favor! Tu mamá no piensa lo que dice. Sé muy bien lo que digo y lo voy a sostener hasta mi tumba. Ay, mire, cállese esta señora porque me va a ver obligada a caerla a las fuerzas. Escuchate, Federico. Hace días que me viene amenazando. Yo no puedo vivir así. Mentira, mentira, Federico. Lo único que falta es que una criada me venga a la ropa. No le voy a permitir. Deje de hacerse a la víctima porque si acabe la víctima no es precisamente usted. ¡Te vas de acá!